Por mi parte, primero, gracias a la alcaldesa y a tus concejales por la acogida. El lujo no es que la Junta esté aquí, el lujo es Aguilar de Campó, eso es un lujo, el poder vivir aquí. Gracias, Presidenta, por tu presencia y por esa colaboración que siempre hacéis con la Junta, también en materia de vivienda a través de Rehabitar, un programa también importante. Pues efectivamente venimos a visitar el estado de las obras de esta promoción de 19 viviendas que la Junta de Castilla y León, a través de la empresa pública Sumacil, está construyendo en Aguilar de Campó. Estamos hablando de dos solares, este solar que está detrás de nosotros, en la calle Fray Luis de León, donde hay primero un grupo de 12 viviendas, que es la que está a la derecha, que es un edificio, pero bueno, ya ven que el matiz que tiene el edificio es un matiz muy con el entorno, ¿no?, de vivienda de edificio bajo, con el entorno, y después en la parte izquierda, pues otras tres viviendas adosadas que se corresponden con el modelo del otro solar, de la Virgen del Llano, que está un poco más allá, donde van a ir otras tres, más cuatro, más doce, que son, repito, 19 viviendas las que se están construyendo. Unas viviendas que está realizando la empresa San Gregorio, que está aquí con nosotros, sus representantes, y que está haciendo un magnífico trabajo, a pesar de las dificultades que tiene para ellos el ajuste de precio de materiales por la crisis que estamos viviendo de materiales, y que francamente, pues hay que agradecer el esfuerzo que están realizando, y que, bueno, pues verán a la luz en los próximos meses, y para ser usadas por las personas que ya están comprometidas, que son 19 familias, donde estamos hablando de jóvenes de 35 años o menos. Porque lo especial de estas promociones, lo especial de esta parte de la política de vivienda, que es muy amplia y que no voy a explicar, porque confundiría hablar de toda la política de vivienda, solo circunscribiéndonos a estas políticas de creación, de construcción de viviendas, de protección oficial, para preferentemente jóvenes, lo especial es que a estos jóvenes les perdonamos el 20% del precio de la vivienda. Estas viviendas que son de primer nivel y que tienen una calificación de eficiencia energética máxima, que tienen garaje, que tienen los mejores marchamos del código técnico de edificación, que están en un precio entre 80.000 y ciento y poco mil euros masiva, van a tener una rebaja del 20% de su precio que se hace cargo la Junta de Castilla y León para los jóvenes. ¿Con qué finalidad? Lo han explicado muy bien, tanto la alcaldesa como la presidenta de la Diputación. Nuestra finalidad es que Castilla y León tiene que ser una tierra de oportunidades, una tierra de transformación, a través de distintas políticas, entre ellas creación de servicios, no solo expuestos de trabajo, que es la base fundamental. También hay que crear servicios para que las gentes y especialmente los jóvenes de Castilla y León se queden y para que atraigamos otras vocaciones de vivir en Castilla y León, porque es una tierra que ofrece estas oportunidades, por ejemplo, que una vivienda de calidad en un lugar magnífico y paradisíaco como es Aguilar de Campó, pues tenga una ayuda de la administración del 20% del precio. No solo le construye la vivienda de procesión oficial a precios muy tasados, sino que además le regala el 20% para que inicie ese proyecto de vida con más facilidad y por tanto anide familiarmente, no solo trabaje en Aguilar de Campó o en sus alrededores, sino que viva aquí y haga ese proyecto de vida aquí. Ese es el objetivo de esta iniciativa, una iniciativa donde estas 19 viviendas se suman en total a 465 que estamos haciendo en Castilla y León y que especialmente Palencia tiene una gran motivación, porque 128 de esas 465 son en la provincia de Palencia, donde están incluidas las 19 de las que estamos hablando. Tenemos otras promociones en Grijota, en Villamuriel del Cerrato, por supuesto en Paredes Nada, en Fuentes de Nava y también en la capital, en Palencia, donde vamos a hacer 43 viviendas para venta también, con la promoción del 20% de bonificación por parte de la Junta para los jóvenes y donde vamos a hacer también otras 50 viviendas en alquiler social, que forma parte de otra línea de más de mil viviendas que estamos construyendo la Junta de Castilla y León en Castilla y León. Y que es un programa que se presentará en las próximas semanas de forma completa en un acto que convocaremos próximamente y se anunciará. En definitiva, 19 viviendas para jóvenes de 35 o menos que están todas ya comprometidas y que por lo tanto van a ver como 19 familias van a poblar más este barrio de construcción, como ven, muy agradable y que es un lugar magnífico para vivir. Y no solo vamos a quedar ahí, vamos a construir otras 18 viviendas más en la área de Campo. Visto el éxito de la promoción, vista la demanda que tiene de gente joven que se asoma a la necesidad de una vivienda con unas características especiales, vamos a, estamos ya terminando un proyecto de otras 18 viviendas que haría por tanto 37 en total aquí en la área de Campo, donde esperamos poder licitar las obras en torno a noviembre y que a primeros del año 23 pueda empezar la construcción de esas nuevas 18 viviendas a la par que prácticamente ya se terminan y se ocupan estas 19 viviendas. Un éxito de un municipio dinámico, un municipio muy bien dirigido por una alcaldesa joven con mucho empuje procuradora también en las Cortes de Castilla y León y que es un ejemplo junto con su equipo joven que está detrás de nosotros de cómo hay que hacer las cosas en el medio rural. Cómo el medio rural es un territorio de oportunidades en donde desde luego las administraciones, la Junta de Castilla y León va a estar a pie de obra con el Ayuntamiento y con la Diputación para que esas oportunidades se generen. Valencia es un ejemplo de ello, una presidenta de Diputación dinámica también con una actividad en la Diputación frenética en todos los ámbitos, también en vivienda y que origina todo lo que tenemos que conseguir y es conseguir invertir ese pensamiento triste del supuesto abandono de nuestros pueblos por otro positivo, propositivo, precisamente de todo lo contrario, de repoblación de Castilla y León a través de este tipo de políticas. Por lo tanto, alcaldesa, enhorabuena, gracias presidenta por estar siempre a nuestro lado, gracias a San Gregorio por la obra que está haciendo y también agradecer a la directora general de Vivienda, su actuación y a José Manuel Jiménez que es el representante de la empresa pública Sumacil que es la ejecutora por encargo de la Dirección General de Vivienda de la Junta de estas viviendas.